...dentro de nuestra cultura. Si nos vieran hoy, se enorgullecerían del camino recorrido por las mujeres mexicanas a lo largo del siglo XX. Hemos construido una nueva manera de ser mujer. Quisiera que las mujeres más jóvenes, las que tienen hijas chiquitas, no quitaran el dedo del renglón. Hemos visto con preocupación en los últimos días cómo nuestro gobierno ha dado marcha atrás en muchos proyectos que considerábamos ya establecidos. Estamos hablando de la pastilla del día siguiente, por ejemplo, el derecho de una mujer a escoger sobre su propio cuerpo. Entonces, no quitemos el dedo del renglón.